La Unidad de Ganadería de la Alcaldía de Conchagua en la Unión retomó hoy el Plan Profiláctico Pecuario, con el cual se busca vacunar, vitaminar y desparasitar a todo el lato ganadero del municipio, para prevenir enfermedades que llevan hasta la muerte a los semovientes. Con este plan se pretende atender un estimado de 8.000 cabezas de ganado en el municipio, a las que se les aplicará la vacuna que previene las enfermedades como el ántrax, la posta negra y la rabia, pero además se le proporcionará vitaminas, desparasitantes y sales minerales. Las jornadas de vacunación habían sido suspendidas luego de que se iniciaron las averiguaciones sobre la muerte de cinco bovinos en el cantón Llano Los Patos, en la zona sur del municipio, y cuyas causas no fueron determinadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero en ese momento, dicha cartera de Estado se comprometió a realizar un plan de vacunación del bovino, pero hoy se verificó que no se atendió todo el ganado de la localidad. El plan se ejecutará con fondos propios de la comuna y se pretende invertir un estimado de 30.000 dólares para atender el bovino de unos 400 ganaderos del municipio, quienes se ahorrarán un costo estimado que ronda los 200 dólares. Este es el segundo año consecutivo que la comuna brinda este tipo de apoyo al sector ganadero. Este es un reporte para la prensagráfica.com, informó Juan Carlos Díaz.